Buenos días a la cocina de españa hoy vamos a hacer solomillo de cerdo con champiñones y los ingredientes son un solomillo de cerdo 300 gramos de champiñones 100 mililitros de leche evaporada 50 gramos de mantequilla un cuarto de litro de caldo de carne aceite de oliva una cucharada de harina y sal ahora lo que tenemos que hacer es cortarlo en cuatro trozos más o menos así lo dejamos ahí y ahí tenemos los cuatro trozos del solomillo de cerdo ponemos aceite a calentar ahora echamos sal en todos los trozos de solomillo y lo freímos ahora lo echamos por el otro lado ahora le damos la vuelta y lo hacemos por el otro lado una vez que ya está bien hecho lo sacamos y lo reservamos para luego y echamos la harina la removemos un poquito y a continuación echamos el caldo y lo seguimos moviendo sin parar y tiene que llegar a hervir sin dejar de mover ya está hirviendo ya está hirviendo y sin parar de mover para que no se peguen y ahora lo que hacemos es quitarlo del fuego lo quitamos y lo reservamos a continuación lo que hacemos es poner a derretirse la mantequilla la mantequilla ya hemos derretido la mantequilla y ahora echamos el champiñón y lo rehogamos y lo rehogamos ya está rehogado los champiñones y se echa directamente en la salsa y ahora lo que hacemos es echar la leche evaporada y seguimos moviendo ahora está hirviendo y le tenemos que dejar hirviendo un par de minutos ahora le tenemos que dejar dos minutos hirviendo y removiendo bien con la cuchara de palo ya han pasado los dos minutos se apaga del fuego bueno amigos aquí tenéis el solomillo de cerdo con champiñones espero que os guste espero que os guste bueno amigos aquí tenéis el solomillo de cerdo con champiñones hacerlo que está riquísimo así que ya sabéis lo que tenéis que hacer dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós